Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Les saludo a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de OtiFace Express El día de hoy con lo mejor de tu información y listinimos Ya el señor Ronnie Aliaga sale a pronunciarse y a poder también dar su versión Y desmentir un poco a todos estos pauteros Porque vemos que con lo que está pasando tratan de esconder debajo de la mesa El escándalo tan grande de la corrupción del gobierno Y se basan en que todo esto tiene que ver el señor Aliaga Porque también hay que recordar fue nombrado en estos audios Pero no entendamos esta situación en un contexto tan pequeño Porque esto es muy amplio Y aquí hay que demostrar lo siguiente El señor Aliaga da una explicación al respecto En el cual dice que lo quieren usar como chiste para desviar la atención Del verdadero culpable que es el gobierno nacional Y entendamos por más que lo que digan Aquí las cosas hay que probarlas y ver cómo están organizados Porque es verdad Aunque el señor tiene una foto con estos señores Que están en una red de corrupción Y eso es innegable Y no se puede tampoco cuestionar Aquí también algo importante Los principales que tienen el poder Es el gobierno del ASO Y no los señores corredistas Y eso es lo que quiere negar toda la prensa pautada Acompáñanos a ver las declaraciones del señor Roñaleaga Donde desmiente y más que todo Deja aclarando toda esta situación que está pasando Con lo que es esta última revelación Que ha hecho tambalear al gobierno Por favor así es muy importante que te suscribas a la radio tu Que no dejes tu buen like Actives la campanita Suscríbete a todo otro medio oficial Y recuerda Radio Fe y su medio del pueblo Siempre para informarte Y aquí no somos parcializados Pero también hay que decir las cosas como son Por eso tenemos este reportaje del señor Roñaleaga Donde explica esta situación En Ecuador Una sola foto basta Para hundir una persona Pero es una fotografía Que presenta un paisaje completo De como en estos tiempos postmodernos Actúan Las estructuras criminales De forma organizada Quienes me atacan Presentan solo conjeturas La salvavista que identificó Que se identifica Que se admite públicamente Estar identificado con delincuentes De Ronnie Aliaga De UNES ¿Alguno más? Que admití estar implicado con delincuentes ¿De dónde sacan eso? No, yo no puedo afirmar eso ¿Usted no? ¿No se refiere a él? No, no, no Que hayan más No presentan una sola prueba Sí, lo haremos Pero cuando tengamos Todos los elementos Bueno, eso se está investigando Porque las donaciones Pónganse de acuerdo ¿Por qué no dicen Antes de poder probar? Lazo siempre dice Que presentará las pruebas A su debido momento Claro Pues bueno Ha llegado la hora Presente las pruebas No lo hará No hay Lo que trata de hacer Es desviar la atención De la ciudadanía De su ineptitud Y su incompetencia Miles de personas en Ecuador Salen temprano En busca de empleo ¿Quieres empleo? A los más jóvenes Lo que les preocupa Es el desempleo Empleo Y más empleo Por la falta de empleo Es que se emerge Este índice delincuencial Que está subiendo Aquí en este momento En nuestro país Para el Ecuador El año 2022 Estuvo marcado Por la tasa De muertes violentas Más alta Desde 1990 La tragedia Se repite en Ecuador Otra masacre En una cárcel La falta de oportunidades También provoca Que muchos migrantes Que regresaron al Ecuador Decidan viajar de nuevo A los países Que los acogieron Mis acusadores Son mentirosos compulsivos Encontraremos La tecnología moderna Para que la Virgen de Quito Gire al sur Porque este desastre No aguanta más Tenemos que corregirlo Y es posible hacerlo En 100 minutos El mayor problema Es que esto Le puede pasar a cualquiera Te discriminan Por tu forma de vestir Por tu forma de hablar Por tu condición socioeconómica Claro Por el lugar De donde naciste Por como eres físicamente Con una justicia corrompida El embajador De los Estados Unidos Michael Fitzpatrick Hizo un duro cuestionamiento Al sistema de justicia ecuatoriano Aunque rechazo Que un gobierno extranjero Signicuye en asuntos soberanos Aquí El principal aliado Del gobierno de Lazo Destrozando el sistema De justicia En su gobierno O peor Un camuflaje Para proteger A narcos A matones O a sus testaferos Con jueces Que sueltan A los delincuentes La justicia hoy Se dedica A perseguir políticos En vez de perseguir Delincuentes Yo lo que aspiro Es crear un precedente Para que el poder mediático No condene Un ciudadano inocente Que prevalezca El estado de derecho Por encima Del estado de opinión Que nos juzguen En los tribunales Y no en los titulares De los medios Ahora que armaron Ese show Presentando Supuestas pruebas En mi contra En la fiscalía Veremos hasta donde Pueden llegar Con su mentira Aquí estaremos Luchando por la verdad Por nuestra honra Y seguiremos Desnudando Su discurso De mentiras Y odio Un ataque De algunos descalificados Durante varios meses Hace 8 meses Desde que Había un tratado De vincular Lamentablemente Por una foto De una actividad privada Que fue invitado Por mi novia Fuera del país Y donde Trascendió esta foto Con estos personajes Pero ahora El relato Cambia Entonces Antes era narcotraficante Resulta ser Que yo era El patrón De todo el mundo Y ahora resulta ser Que soy un operador Y que a mí me financia Entonces No se decide En el relato Yo escucho Los comentarios De estos descalificados Diciendo que Debo dar un paso Al costado De que debo Dar licencia Porque Estamos En un estado De derecho La presunción De inocencia Aquí se habla Del audio De un descalificado Del audio De un presuntuoso Que deberá presentar Las pruebas Ante la autoridad competente Tengo entendido Que la fiscalía Ya ha iniciado Una investigación previa En contra De las personas Que han sido mencionadas En este audio Y que fue transmitido Por un portal digital Tendrán que responder Las personas involucradas En los que a mí competen Yo ya me pronuncié Ya dije Que el niego Rotundamente Que yo sea Operador O sea O tenga algún tipo De financiamiento Por parte De estos grupos ¿Usted no lo conoce A este nuevo portal? Sale en la foto De la piscina Por eso es la regulación Entonces ahora Sale en la foto De la piscina Y resulta ser Que somos Los mejores amigos Del mundo Que tenemos Algún tipo de vínculo Pero yo quisiera Mencionar Que los vínculos No es solamente Por una fotografía Hay vínculos Familiares ¿Por qué no Preguntamos Al legislador Ricardo Valdegas Cortázar Que es el primo Hermano De este señor Leonardo Cortázar Y que evidentemente Este legislador Si ha estado En postura firme De defensa Al gobierno Del presidente Delazo Recordemos Que en estos audios Lo que habla Principalmente Es de una red De corrupción Que presuntamente Estaría ligada O encabezada Por familiares Del presidente Guillermo Lazo Y por Nacionarios públicos De los sectores Estratégicos Si es así Si en el caso Que a mí me acusan De ser un operador Del gobierno ¿Qué veracidad Puede tener Cuando fue Desde la comisión De transparencia Por pedido De Ronnie Aleaga Con acompañamiento Del mismo periodista Anderson Moscán Que hicimos La comparecencia Del ex ministro Vera Y a los dos días Fue allanado Él Su equipo Y posteriormente Fue removido De su cargo Como ministro De estado Ya he explicado Que yo lo conocía Señor Leonardo Cortazar Porque evidentemente Ha sido una persona Que se ha movido De la política Sale Y trasciende La foto En la piscina Pero no tengo Más relacionamiento Yo creo Que hay que ser Muy respetuoso Con el estado De derecho Yo le pido A los medios De comunicación Y agradezco El espacio A los medios De comunicación Que están Contrastando Aquí yo no me voy A someter Ni me voy A dejar Doblegar De este intento De acallar La voz Del correísmo De acallar La voz De la revolución Ciudadana Todo esto En medio De una campaña Electoral Sucia Donde trata De vincular A candidatos Nuestros Con el narcotráfico Luego Mutan Este discurso Ahora operadores Políticos Pero ¿Por qué No vamos A investigar La corrupción Dentro del gobierno De Guillermo Lazo? Eso es lo que Deberíamos En este momento Estar exigiendo Como ciudadanos Como legisladores Lleva un pronunciamiento El presidente De la asamblea nacional Que desde la asamblea Se va a hacer La fiscalización De estos casos Muchísimas gracias Por supuesto El que nada debe Nada teme Y en el estado de derecho Tiene que presentar Las pruebas De lo que se dice Muchísimas gracias Con mucho pesar Hay que traer Estas informaciones Porque la única Forma de desmentir Todas las calumnias Es enseñando La verdad De frente Con mucho pesar También tuvimos Que en su momento Enseñar la foto Del señor Ronald Aquí no le escondemos Nada a nadie Y eso es algo Que nos ha caracterizado Durante todo el tiempo Que estamos al aire Ya más de dos años Con un pañado Del día a día Con las mejores informaciones Pero es absurdo Pensar De que porque el señor Se le nombra Que a lo mejor Puede tener alguna amistad O a lo mejor Haya hecho algún tipo De encuentro En esa foto Que está ahí Pero decir Que él es operador Del gobierno Eso es algo Con palabras mayúsculas Y mentirosas Porque sabemos Que aquí directamente Quien está involucrado Son los señores Que manejan Senel Los señores Que manejan Todo esto Con beneplácito El señor Guillermo Lazo Ya escuchamos Que van a demandar A los señores De la apuesta Por todo esto Y no sabemos Si también A todos los medios Que han difundido Van a hacer lo mismo Lo único que sabemos Es que el presidente Muy pronto A la otra palabra Ojalá Y se refiera A todo ese tema Que le entrañen Porque recordemos Quien está directamente Involucrado En todo esto No es un amigo No es un conocido De una foto Es su cuñado Quien lo puso Al mando Del Banco Guayaquil Y prácticamente Su gran padrino Por esto El nombre El reportaje Que se hizo En esta gran revelación De que muchos Quieren mirar Para otro lado Quieren mirar Las orillas Y no El centro De la corrupción Que aquí Se está mostrando Igual Te mantendremos Informado Lo que pasa Porque si el señor Roñaleaga Llega Estar involucrado Seremos los primeros En poder mostrar Todas estas novedades Por aquí No casamos con nadie Con ningún político Solo con la verdad Y con el pueblo Ecuatoriano Por ahora Hasta aquí Dejamos este reportaje Por favor Ayúdanos nuevamente Te pido Que le dejes Ese like Que compartas Que así Nos sigan En todas estas redes Se despide Hasta la próxima Amigos Chau Chau Chau